Miles de musulmanes indios participaron en las oraciones del segundo día del Eid al-Adha, uno de los festivales más sagrados del calendario musulmán y que marca el inicio de la peregrinación a la Meca, el lugar más sagrado para el Islam. Durante el Eid al-Adha, también conocido como la fiesta del sacrificio, la familia y los amigos se reúnen después de las oraciones, para sacrificar al ganado y dividir la carne en tres partes, una para la familia, otra para amigos y vecinos, y la otra para los más pobres. El festival rememora la muerte que Ibrahim iba a dar a su hijo Ismael, como un gesto de obediencia a Dios, y que en el último momento reemplazó por un carnero. Este sábado alrededor de 2.000 devotos musulmanes se reunieron en uno de los templos más antiguos y más grandes de la India, en Nueva Delhi, para orar en masa, mientras que en la mezquita de Al Shams, a las afueras de Bombay, familias con niños se unieron a la plegaria, muchos de ellos con ropa nueva para la ocasión. En un ambiente tranquilo y pacífico, solo las oraciones del almuecín, pidiendo pureza física y mental, así como tolerancia y respeto para el resto de religiones, rompían el silencio de la jornada.